Hace mucho, mucho tiempo, en el maravilloso mundo Pokémon, hubo un grupo muy peculiar, es hora de que conozcan a todos sus integrantes. Es la historia de Los Inadaptados, un grupo que cuenta con familia humano que no sabe cómo llegó al mundo Pokémon. Charme y León, el Pokémon de fuego, es miembro del equipo Rocket. ¡Narte! La más fuerza de todos y la más a los masoquistas, ¡Sí, señor! Tito, el cambiaformas, que es PanderaDul34. YouTube quiere hacerse muy fuerte, por mucho que le cueste. Tierra inmortal y altamente volatil, y me lo esta puede llegar al corazón de cualquiera. Es única y detergente. Los Inadaptados Los Inadaptados Los Inadaptados Los Inadaptados ¡Gracias! ¡Gracias!